Tenía cuatro semillitas, las fui a buscar, las planté, fui a buscar la regadera, las hice con agua, y las bebé, deseché mucha agua, y me quedé esperando que crecieran. Pero no crecían, no crecían, hasta que un día salió un sol enorme y con el calor y la humedad empezaron a crecer, una ramita, otra ramita. Se hicieron plantas enormes, altísimas, se llenaron de flores, de frutos, y el viento empezó a soplar suavemente, y las plantas empezaron a balancearse para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, a dar vuelta a soplar, muy suavemente. Hasta que un día el viento empezó a soplar muy fuerte, y las plantas empezaron a sacudir las ramas, para el lado, para el otro, para arriba, para abajo, poniendo suavemente más fuerte todavía, y las ramas empezaron a quebrarse, una ramas, la otra ramas, se llenaron las ramas, y empezaron a alejarse del piso, y quedaron despadrando en el piso, y el viento se fue a dormir.